Uno se emociona, pero cañón de ver los celulares, ver su ambiente, sus gritos, todo. Ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer a todos ustedes. No sin antes, no sin antes, déjenme, regálenme un aplauso, por favor. Un aplauso para todo el crew de Polymarch, que hace también toda esta magia. Miren qué bonito, qué hermoso. Tiene el subdirector general, Christian Apolinar. Tenemos por ahí en la iluminación a Missy Mix. Tenemos a Carlitos Pedranz aquí, que siempre me está echando la mano y jalándome los oídos, diciéndome, ya, ya, nos cansaste con eso, ¿verdad? Bueno, tenemos también al ingeniero, por supuesto, director general de Polymarch, el gran señorón, señorón, el ingeniero Apolinar Silva. Allá está, allá está. Hace rato preguntaba que dónde andaba, que si querían tomar fotografías con él. Está ya, como les dije, allá dirigiendo los controles del faraón con el marzo. Que no me acuente un aplauso fuerte para el ingeniero Apolinar Silva. Esto nada más es un pequeño apapacho de toda la gente que lo quiere al ingeniero Apolinar Silva. Don Poli, mejor conocido por Poli, por todos ustedes. Muchas gracias, de verdad que es un apapacho. Es, híjole, algo impresionante ver la respuesta del público. El cariño que le tienen al ingeniero Apolinar por muchos años. Por muchos años. Y los que faltan todavía. Tenemos, tenemos mucho Polymarch para mucho rato. ¿Verdad o no, ingeniero? Sí. Regálenme un aplauso también para John Barrera, que también estuvo aquí iniciando el concierto de Polymarch. También el show valet, que presentó algo muy especial para todos ustedes. Un fuerte aplauso para ellos. Ya se bajaron, pero también ellos estuvieron presentes en este concierto. Mi querido Abel Rodríguez, elegantemente bien vestido. Gracias, chicos. Por supuesto, también estuvo en Tornamesas el que los hizo saltar, cantar y bailar esta noche. Víctor Estrella, DJ Polymarch. Con eso, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Hidalgo. Los queremos, los llevamos en el corazón. Y reciban un aplauso de parte de todo Polymarch para ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Eso fue Polymarch. Legendario. Gracias, Hidalgo. Nos van a ayudar con esta roda. Por supuesto, también.